Su nombre era Estrella Montserrat, tenía apenas 12 años de edad y estudiaba en la secundaria técnica 71 que se ubica en el municipio de Martínez de la Torre, en la zona norte del estado de Veracruz. En días pasados, la niña sufrió un derrame cerebral por el cual fue internada en un hospital. Sin embargo, no logró recuperarse y lamentablemente perdió la vida el 5 de noviembre. Según indican reportes, la madre de la menor acusa que el derrame cerebral que padeció fue a causa del estrés académico, pues señaló que con la implementación del modelo educativo a distancia por la emergencia sanitaria, su hija pasó por una importante sobrecarga de presión y tareas. A decir de un especialista, ahora este peso que cargan sobre sus hombros los pequeños puede generar estrés. A los niños les hemos cambiado muchísimo su rutina, o sea, no van a la escuela como un hábito que ellos tenían, no ven a sus compañeros, no juegan con ellos, no ven a su profesor. El aumento de estrés puede llegar a consecuencias fatales. Los profesores deben de comprender a sus estudiantes, pues no todos cuentan con la posibilidad de realizar las actividades escolares. No todos los niños tienen las mismas habilidades, aptitudes para realizar esas tareas, lo que en ocasiones puede provocar en los niños un exceso de presión que se puede convertir en un estrés y posteriormente tener consecuencias negativas. Es importante que los padres de familia ayuden a sus hijos para buscar la manera de sobrellevar los diferentes obstáculos que se pueden presentar en medio de la actual emergencia sanitaria. Para Meganoticias, Adrián Martí.